Trae sedores sentidos y señales de precaución Caigo en un juego prohibido y me rindo tu seducción El temo me traje y tu boca se enfude en mi piel Voy perdiendo la razón, estoy a punto de un chico de orar Mi cuerpo pide más, libera medicina en piedra Llevan hasta el mismo que a los hijos un marcado de igual Mi cuerpo pide más, tan solo déjate y llevan Que no hay nada censurado, siempre es un pecado de igual Esto es un pecado de igual, mi hijo Yo controlo mis esfuerzos, se aceleran mi corazón Y tus labios me consumen muy cariño La tentación, la tentación Has tocado el botón y mi cuerpo libera pasión Si eres tu sangre, que sea contigo bajo mi piel Mi cuerpo pide más, libera medicina en piedra Llevan hasta el mismo que a los hijos un marcado de igual Mi cuerpo pide más, tan solo déjate y llevan Mi cuerpo pide más, tan solo déjate y llevan Que no hay nada censurado, si esto es un pecado de igual Mi cuerpo pide más, tan solo déjate y llevan Mi cuerpo pide más, tan solo déjate y llevan Que no hay nada censurado, si esto es un pecado de igual Mi cuerpo pide más, libera medicina en piedra Llevan hasta el mismo que a los hijos un pecado de igual Mi cuerpo pide más, mi cuerpo pide más Llevan hasta el mismo que a los hijos un pecado de igual